La migración implica también llevarse las necesidades de fe y las respuestas. Cuando uno llega allá, punto de llegada, opera una reconstitución de la devoción. Es decir, cada devoto aquí, o sea, allá en París, en el caso de lo que yo observé, no es que haga una reproducción automática de su forma de fe que traía cuando estaba en México, sino que más bien dentro de un contexto particular nuevo, donde es un migrante, donde el campo religioso es distinto, sucede una reinvención, si quiere, una reorganización y surge un tipo de creencia que tiene algunas cuestiones de comunicación y algunas cuestiones de ruptura, con la creencia original de la que partió, que era el guadalupanismo original.